Y estamos aquí con tres invitados. Vamos a comenzar por las damas. Andrea García, gracias por estar aquí en Política, Provisión y Trabajo. Andrea es diputada nacional, ex intendente de Ameguino, militante del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires. Gustavo López, hoy es subsecretario general de la Presidencia. Tiene el liderazgo de un partido que es aliado del Frente para la Victoria. Siempre es un hombre de diálogo que es capaz de dar respuesta a las preguntas más difíciles de los periodistas más hostiles. Y esto es un gran mérito en política. Eduardo Santín, gracias por estar aquí también en Política, Provisión y Trabajo. Eduardo Santín es un hombre del radicalismo, un hombre histórico del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, de Moreno. Y también es un hombre de un gran sentido común. No están aquí por casualidad. Es que son representativos de este concepto de la democracia que nosotros le proponemos desde aquí, desde Política, Provisión y Trabajo. Tenemos 30 años de democracia este año. Eduardo Santín, usted que es tal vez el más veterano de la mesa o el de más experiencia, que ha sido testigo de muchas cosas. A Gustavo López lo ha visto crecer en la política probablemente. Así es que, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que puede enriquecer a la democracia en este año en el que vamos a tener 30 años de actividad interrumpida en las instituciones? Lo primero que me gustaría decir es que vamos a tener 30 años de democracia y esa democracia tiene un padre que es un personaje muy particular que era Raúl Alfonsín. Porque así como a veces, digamos, uno puede, cuando habla de las políticas sociales, es casi imposible no referenciarse Juan Domingo Perón, muy bonerita. Es imposible no referenciarse a Raúl Alfonsín cuando uno se refiere a la democracia. Y ese proceso que fue muy complejo, porque el proceso de la transición del 83 era con los militares adentro de los cuarteles, ¿no? Es decir, y cuando se empezó el juzgamiento de las juntas, es decir, y que se acuartelaban, y digamos, momentos muy complejos que la ciudadanía y el resto de los partidos políticos acompañaron, porque esto también fue muy importante. Pero el conductor de ese proceso, que fue Raúl Alfonsín, me parece que en estos 30 años tiene un mérito muy particular. Así que, digo, la democracia es un instrumento siempre a mejorar. Es decir, por supuesto, todos los días tenemos cosas a resolver, porque, es decir, bien decía el manifiesto de la reforma del 18 que los dolores que quedan son las libertades que faltan, ¿no? Entonces, digo, todos los días resolvemos cosas, pero no quedan cosas por resolver. Digo, una vez que las resolvimos, están resueltas, y por lo tanto empezamos con la nueva. Entonces, la democracia se construye todos los días, y es una construcción absolutamente colectiva. Si no somos capaces de entender que lo construimos entre todos, eso es complejo. Entonces, digo, es decir, creo que tiene alguien que fue un padre específicamente en esto, pero que sí, es decir, con el conjunto de la ciudadanía hoy tenemos un sistema en el cual convivimos. Y yo no veo tan complejo esta cosa a veces de que nos peleamos y la lucha entre los poderes. Digo, la política es conflicto. Es decir, y por supuesto que ese conflicto es el conflicto de intereses. Es decir, continuamente. Y eso produce ruidos. Es decir, y está bien que produce ruidos, porque la realidad es que lo peor que nos pasaba era el silencio de los cementerios, ¿no? Es decir, digamos, cuando no había conflicto. Es decir, digo, ahí me hace bien el conflicto. En el debate nos vamos ordenando, vamos acomodando los melones en el carro. Entonces, por lo tanto, digo, me parece que vamos construyendo esta democracia bien. Digo, con las complejidades que tiene una sociedad como la nuestra, que todavía tiene muchas injusticias a resolver. Gustavo, formás parte de una nueva generación de líderes políticos. ¿Cómo ves este crecimiento, maduración, consolidación de la democracia? Yo lo veo muy bien. Coincido con Santín que lo que Alfonsín le devolvió a la Argentina fue el valor, el sentido de la palabra democracia. No hubiésemos tenido tantos golpes de Estado entre el 30 y el 76 si la sociedad hubiese valorado ese término, esa idea, esa forma de vida. Y yo creo que después de la dictadura militar, de la sangrienta dictadura con el terrorismo de Estado, la aparición de Alfonsín le devuelve este sentido que hoy lo tomó la sociedad y todos los partidos políticos. Ahora, el problema que tuvieron las democracias, no solo en Argentina, sino en América Latina, fue que en el momento de la transición, de la vuelta de la democracia como sistema político, Argentina fue el primero de los países en el 83 del cono sur, viene un modelo en el mundo que la quiere vaciar de contenido y que lo termina logrando. Digo, lo que hoy está pasando en Italia, en España, en Grecia, que no importa quién gane, igual van a gobernar los grandes intereses económicos, fue lo que sucedió en la Argentina a partir de un momento determinado. Uno diría, bueno, a fines de los 80, a principios de los 90. Y en el 2003 aparece Néstor Kirchner, que digamos que yo diría que es el otro gran hombre de estos 30 años, después está obviamente nuestra Presidenta, que le devuelve el sentido a la democracia de gobierno del pueblo. Entonces, yo realmente lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque este proceso histórico que está viviendo Argentina, pero que está viviendo Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, de democracia con sentido social, democracia como gobierno del pueblo, es lo que hay que seguir defendiendo. Después vendrán los matices, después vendrá quién gana las elecciones, quién gobierna, pero yo creo que hay una gran divisoria de aguas hoy en la vida política argentina. Los sectores, no hablo de los partidos, sino de los sectores que tienen este pensamiento nacional, popular, democrático y progresista, y los sectores que defienden los intereses concentrados de la economía, que son las democracias bobas. Andrea García, hoy de algún modo el kirchnerismo es atacado, cuestionado desde otros frentes políticos, precisamente adjudicándole que vamos hacia, en algunos casos en el lenguaje más extremo, dicen vamos hacia una dictadura kirchnerista. En estos 30 años de democracia, ¿es posible que se pueda pensar o temer algo semejante? Creo que es la resistencia de quienes sienten que definitivamente perderán sus privilegios. Así como ha sido muy doloroso construir la democracia, ha sido de mucho esfuerzo de los argentinos consolidarla, también es cierto que los sectores que no quieren sostener esta democracia del pueblo, esta democracia que es del kirchnerismo, le ha devuelto el sentido a los hombres y mujeres en lo que se refiere a mejorarle su vida, tiene por resistencia a quienes durante todos los últimos años habían tomado las decisiones por la patria, aquellos que privilegiaban los intereses de las corporaciones, aquellos que privilegiaban los intereses económicos de unos pocos y que pretendían una democracia formal para poder seguir tomando decisiones. Creo que quienes hablan de dictadura lo hacen porque defienden privilegios, pero también a veces lo hacen porque están en una carrera electoral en pos de presentarse como los candidatos o los gerentes de un modelo que ya no tiene espacio en la Argentina. En la Argentina el pueblo sabe que la democracia le cambia el sentido a sus vidas. El pueblo hoy siente que la democracia le permite que sus hijos puedan estudiar en la escuela pública, le permite que tengan trabajo, le permiten soñar, le permiten tener esperanza y así lo va a defender más allá de las voces disonantes que están buscando vaciar otra vez la democracia. Antes que me olvide que se nos pase el tiempo, yo quiero marcar que estamos aquí a tres días del Día Internacional de la Mujer. Una de las cosas que me maravillan a mí de la evolución de esta democracia argentina es que por ejemplo en una reunión de comisiones hace una semana cuando se trató este acuerdo entre Argentina e Irán, cuando se discutió este acuerdo entre Argentina e Irán, había más mujeres presentes en una reunión de comisiones que en todo el Congreso Nacional en el año 83. Y esto no es un demérito para las mujeres, sino es un camino que las honra porque yo creo que había mujeres muy valiosas. Eduardo Zantín me ayudará a recordar a Margarita Malarro de Torre, a Eliana Bianchi de Cicias, que fue mi profesora de filosofía en Mendoza hace muchos años, que estuvo en el 85 en la Cámara de Diputados. Y había pocas mujeres, había una senadora tucumana. Sí, pero bueno, esto tiene que ver con la democracia. Le tiro la pelota porque creo que el homenaje a las mujeres y el reconocimiento a las mujeres tiene que venir desde los hombres. A Gabriela González Gajes, que fue mi esposa, y la realidad también, que fue una gran peleadora por estos temas de género. Pero digo, el hecho es que, digamos, la democracia permite esas cosas, ¿no? Es decir, digamos, donde la realidad es que, es decir, la integración de distintos ciudadanos va tomando, digamos, forma. Pero bueno, pero hay que ir rompiendo, digo, porque todo esto, es decir, digamos, venimos con procesos culturales que hay que reformar. Y cuando uno reforma procesos culturales, produce conflictos. Y a mí no me preocupan los conflictos. Es decir, en realidad, es decir, a mí, digamos, creo que si no hay conflicto es complejo. Es decir, a mí me parece que los conflictos producen debate. Y el debate abre la cabeza. Entonces, digo, en definitiva, es decir, es esa discusión que va teniendo la sociedad. Digo, esta cosa que, los que me escuchan de mi partido me van a caer a matar, pero yo, digamos, es decir, la realidad es que la ley de medios permitió, en la práctica se debate la ley de medios, permitió poner en blanco y negro que no hay periodistas independientes. Es decir, que los periodistas tienen posiciones, y está bien, y está bien que las tengan como las tenemos nosotros. Digo, tienen posiciones. Hoy, es decir, el debate y la justicia ponen en blanco y negro que no hay jueces independientes, que tienen ideología. Es decir, que representan a unos, que representan a otros, que se sienten más cómodos con A, con B o con C. Y está bien también eso, porque hace al equilibrio. Es decir, los equilibrios son, en definitiva, la convivencia de todos. Si todos podemos convivir en el sistema, tendremos, digamos, las garantías de que tenemos todos, digamos, alguna forma de defenderlo. Entonces, digo, esto está bueno, es ir en los sistemas. Sí, sí, yo quería agregar, Ricardo, lo que vos decías del periodismo y la democracia y algunos ataques que, digo, a mí me parece muy importante lo que dice Santín. Hace pocos meses tuvimos que escuchar que el director del Diario de la Nación, Bartolomé Mitre, dijera que estábamos viviendo la dictadura de los votos. Digo, es una contradicción en sí mismo. Es un sincericidio. Es un sincericidio, exactamente. Él querría vivir en un sistema dictatorial. No se banca los votos porque en este momento estamos viviendo una democracia popular. Y aquellos que no se la bancan, que durante décadas golpearon la puerta de los cuarteles, después hicieron golpes económicos y cuando ahora no le dan ningún resultado, no pueden sincerar, golpear la puerta de los cuarteles, no han podido correr a este gobierno con las corridas cambiarias o bancarias, bueno, tratan de ir a golpear la puerta de los juzgados a ver si consiguen frenar algún proceso de cambio y acusan a esto de una dictadura. Yo lo que digo es, mirá, es un gobierno que se ha bancado varias derrotas en el Congreso y el Congreso sigue funcionando, el vicepresidente siguió en sus funciones durante la gestión anterior. Lo que no se banca son los cambios profundos que por suerte está produciendo la democracia, que no da lo mismo votar a uno o a otro. Andrea. Coincidiendo con lo que decía, es cierto que estamos en un cambio cultural. En los cambios culturales hay debates. En los cambios culturales se pone blanco sobre negro. Y esta vez, en la apuesta de blanco sobre negro, la gente puede defenderse. Si sabemos cuál es la ideología que está detrás de ese periodista, si sabemos cuál es la ideología que está detrás de ese candidato político, uno puede elegir en libertad. Que creo que lo que sucedía antes con un discurso homogéneo, con un discurso único, con un golpe mediático, era muy difícil que los ciudadanos pudieran realmente ejercer su libertad. Creo que en este cambio cultural, y tratando de traer las palabras de la Presidenta, la política dio su transformación, la política tuvo y trajo, sobre todo con Néstor, esta certeza de que la palabra debe condecirse con el accionar para que el pueblo crea. La legislatura, después de la derrota del 2009, ha podido funcionar y ha debatido y ha construido leyes que seguían acompañando al Gobierno Nacional, aún estando en minoría el partido gobernante. Y es el tercer poder, el de la justicia, el que creo hoy tiene que volver a pensarse. Creo que nos debe a todos los argentinos, nos debe el pensarse y nos debe su democratización. Era la única palabra al día de hoy que no podía discutirse. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a abordar en el segundo bloque este tema, precisamente el de cuáles son los conflictos necesarios para avanzar en la consolidación de la democracia.